Hola, bienvenido. En este vídeo te quiero mostrar que no necesitamos tener instalado Composer ni nada en nuestro equipo cuando estamos desarrollando con Laravel Sile. Laravel Sile utiliza Docker y Docker lo que hace es utilizar contenedores de lo que nosotros le digamos, de PHP, de MySQL, de Apache, de Nginx, de Redis, de cualquier cosa. Entonces no necesitamos instalar nada, simplemente necesitamos saber cómo poder utilizar esos contenedores para que esos contenedores puedan servir nuestra aplicación. Entonces yo por ejemplo no tengo instalado Composer. Esto significa que si clono un proyecto de un repositorio de github como voy a hacer a continuación con el proyecto Laravel Revisionable que publicamos en el vídeo anterior del canal, cuando vaya a instalar las dependencias voy a tener un problema y el problema es que no puedo ejecutar ese comando, el comando Composer install. Si ejecuto el comando Composer install me va a decir que Composer no se encuentra, no lo tengo instalado. Entonces tampoco puedo ejecutar el comando Sile porque como no puedo instalar las dependencias con Composer, Vendor Bean Sile no existe. ¿Cómo podemos hacer para solucionar esto? Pues muy sencillo. En Docker Hub tenemos un montón de imágenes y entre estas imágenes se encuentran imágenes del Laravel Sile. Esta imagen de aquí, por ejemplo, la imagen Laravel Sile PHP 8.3 Composer nos va a permitir ejecutar Composer sin que lo tengamos que instalar en nuestro equipo. ¿Cómo lo podemos utilizar? Pues mira, en la descripción del vídeo te voy a dejar este enlace, el enlace a este gist donde vas a poder copiar y pegar este comando. ¿Para qué sirve este comando? Pues este comando básicamente sirve para lo siguiente. Lo que va a hacer es crear un contenedor temporal para poder utilizar Laravel Sile PHP 8.3 Composer LADES que básicamente es la última versión de Composer para la 8.3 de PHP y va a ejecutar el comando Composer install ignore platform requirements que viene a ser básicamente instalar las dependencias de nuestro proyecto. Bien, aquí ya lo puedes ajustar a lo que pueda necesitar. Ejecutando este comando fíjate que va a hacer la instalación de las dependencias, es decir, como si tuviéramos Composer instalado, pero realmente no lo tenemos. Así que de esta forma tan sencilla, yo ahora ya podría ejecutar el comando silab-d porque ya tengo instalado todo y ya estaría funcionando. Estos errores que puedes ver aquí es básicamente porque como no he creado el archivo .em, porque cuando lo bajamos de un repositorio no existe y hay que crearlo, está fallando todo. Pero lo importante que es ver cómo podemos instalar Composer en nuestro proyecto sin realmente instalar Composer, es decir, instalar dependencias con Composer sin que tengamos instalado Composer es muy sencillo. Así que nada, espero que te pueda servir, gracias por tu tiempo y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.